hola amigos bienvenidos a zona gravedad vamos a empezar a desarrollar el sistema de dirección por giro de la rueda como siempre estamos haciendo empezamos con un ejemplo muy sencillo y luego le vamos añadiendo elementos la dirección más tradicional más fácil de construir más antigua que existe es la dirección pongamos tipo carreta tú imagínate que construyes un carro y las dos ruedas traseras las pones en un eje común ellas no giran solamente ruedan y las dos ruedas delanteras lo mismo las pones en un eje común y ese eje común le haces pivotar sobre un punto en el centro de tal manera que tú puedes girar el eje delantero completamente a la izquierda o a la derecha y de esa manera el vehículo gira alrededor de qué punto gira una carreta es muy sencillo nosotros prolongamos el eje de las ruedas traseras en este caso es el mismo y prolongamos el eje de la que une a las dos ruedas delanteras si los prolongamos llega un momento que se cortan hay un punto en común entre las cuatro entre los cuatro ejes de las cuatro ruedas ese punto es el eje de giro del vehículo tú podrías clavar una estaca en ese punto ponerle una cuerda y dar vueltas con tu vehículo alrededor como si fuera un burro en una noria y ese es el punto alrededor del cual giraría tu vehículo si medimos la distancia que hay entre ese centro de giro y el eje longitudinal de tu vehículo tendríamos el lo que se llama el radio de giro que es cuál es la curva más cerrada que eres capaz de trazar independientemente de la velocidad simplemente aunque vayas a dos por hora sería la curva más cerrada que podrías girar cuanto más gires la dirección evidentemente más pequeño es el radio de de giro bueno este sistema parece como muy tradicional y diréis bueno esto debe ser muy antiguo ya no se usa no hay vehículos modernos que lo utilizan e incluso vehículos de inercia por ejemplo un monopatín un longboard un street luge unos patines de quads de cuatro ruedas tradicionales utilizan este sistema tienen un solo eje para las dos ruedas que gira en este caso en vez de por un volante o una caña de dirección lo haces inclinando el chasis pero él al final es lo mismo tiene algo especial que es que lo llevan delante y lo llevan detrás llevan dos sistemas de dirección uno delante y otro detrás y los llevan contrapeados si el eje delantero gira a la izquierda el trasero gira a la derecha de tal manera que tú metas el morro y saques el culo y el vehículo gire si el eje delantero y el trasero giras en el mismo sentido el vehículo iría no sé si existe cangrejeando moviéndose en diagonal hacia el exterior como el carrito de un supermercado que bueno puede ir loco pero no pero no gira así giran también por ejemplo las goitiberas tradicionales de madera de cuatro palos giran así incluso por ejemplo los bobsleigh los bobsleigh modernos tienen los patines montados en un chasis que gira con completamente no es el sistema de giro es el mismo qué ventajas tiene este sistema lo primero es muy sencillo de construir es el primero que construiríamos si tuviéramos pocos medios tiene una ventaja que es que las cuatro ruedas giran alrededor de un punto con lo cual no ejercen ningún rozamiento unas contra otras no luchan al hacer giros cerrados evidentemente también tienen inconvenientes el primero de ellos como el punto de articulación está muy lejos de la rueda es difícil hacerlo rígido cuando tiene unas ciertas dimensiones en un eje de monopatín es muy chiquitito pero en un eje de un de una goitibera con 80 centímetros de vía es complicado que ese tema resista las las torsiones adecuadamente si utiliza por ejemplo las goitiberas estadounidenses de descenso en línea recta lo utilizan porque realmente son pequeñas correcciones en una recta pero no toman curvas entonces el sistema más más sencillo tiene otro inconveniente que es por ejemplo meterle un sistema de suspensión es complicado porque claro tienes un eje unificado puedes tratar de suspender el vehículo el eje entero en una gran ballesta como en estos coches antiguos pero claro no es una suspensión independiente los dos las dos ruedas van unidas en el mismo eje de suspensión tiene otro inconveniente por ejemplo que las ruedas al torcer se desplazan hacia delante y hacia atrás una cierta distancia unos cuantos centímetros con lo cual tienes que tener las ruedas al aire o si las metes en un carenado tienes que dejar mucho hueco para para cuando giran entonces es incómodo para diseñar un vehículo una última característica que tienen es que tienen un cierto retraso como nosotros tenemos que adelantar y retrasar una rueda mucho para girar ese lleva un tiempo por eso tiene un cierto retraso es un poco como perezoso el sistema de dirección esa es la típica característica que se dice siempre los ejes de monopatín siempre por los ejes de slalom que son muy ágiles son muy estrechitos y los ejes de descenso son muy anchos la gente piensa que es una cuestión solamente de estabilidad de que las ruedas están más separadas entre ellas lo que tú notas básicamente es una cuestión de un cierto retraso en los ejes anchos cuando tú le dices que gire hasta que gira pasa más tiempo que en un eje estrecho que tiene que recorrer menos distancia la rueda por eso como es un poquito perezoso nos da una cierta sensación de estabilidad reacciona más lento nos da más estabilidad y nos da más seguridad para un para un descenso resumiendo salvo para algunas modalidades muy específicas que lo siguen utilizando para un coche de inercia en general no es el sistema más adecuado para hacer un sistema de dirección de competición luego veremos sistemas más modernos que son los que los que se utilizan nos vemos el próximo capítulo